¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque The Last of Us Parte 2 confirma que tendrá multijugador Los directivos del videojuego de Naughty Dog han explicado que la secuela mantendrá las funciones online En uno... ya sabéis que The Last of Us Parte 2 ha sido uno de los principales protagonistas de la conferencia de Sony Y Naughty Dog, ya sabéis, centró parte de su presentación relacionada con la historia del título Que al fin y al cabo es lo importante de este videojuego exclusivo de PlayStation 4 Esto significa que la secuela va a renunciar a un apartado multijugador que la verdad tan buenos resultados dio Y sorprendió, desde luego, mucha gente lo jugó Nada más lejos de la realidad y es que Anthony Newman y Kurt Margenau, los directores del videojuego Lo han confirmado en una conversación con el portal norteamericano GameSpot De hecho, han asegurado que va a volver el sistema de facciones Algo que no han querido todavía dar nuevos detalles Pero seguramente en las próximas horas puede ser que nos lo den Ya sabéis que el E3 sigue activo y hacen muchas entrevistas Lo que está confirmado es que habrá multijugador Muchas gracias a todos por estar ahí Vuelve el sistema de facciones Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!